Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Oye... Buenos días dormilona. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué es... qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pues que te han operado de peritonitis? Quizás de peritonitis... Si es que tendrías que haber venido al hospital en cuanto te encontraste mal. Y te hubiera quedado en un susto, en una apendicitis, como mucho. Pensaba que era un corte de digestión. Ya, eso me dijiste. Pero bueno, he hablado con el médico, me ha dicho que estás bien. Ahora hay que ver si los antibióticos te hacen efecto y cortan la infección. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa caruchita? ¿Qué pasa que te han operado a ti? Hombre, guapa, porque me has dado un susto brutal. O sea, Eva, si te llega a pasar algo me muero. Vaya, hombre, te vas a morir. Con lo abor de que soy yo contigo. Ya, yo contigo. Pero te quiero mucho. Y me importas. Y he estado muy preocupada. Me siento haberte preocupado, de verdad. Nada. Lo que tienes que hacer ahora es descansar mucho y recuperarte al cien por cien. ¿Vale? Prométemelo. Que no me da ni para llevarte la contraria. Me preocupa el... El negocio. Ya lo sé. No te preocupes, Eva. Olvídate de lo demás. Tú descansa. Yo me encargo del negocio. Eso son muchas cosas. Ya, ya sé que son muchas cosas pero yo soy una jabata y yo puedo con todo. Ya me las apañaré con Quintero. La última vez que saliste del pack estabas tarifando y... Cuidado. Sí. Sí. Me estaba tarifando pero... Para que lo sepas. Fue Quintero quien llamó a la ambulancia y quien se vino contigo al hospital. Y yo con respecto a eso no le puedo decir nada. Todo lo contrario. Quintero. Quintero. ¿Qué hora es? Tarde. Me voy que tengo mucho curro y hay que ser prácticas. Vale. Oye, eh... Lucho. Para envíos especiales, Lucho. ¿De acuerdo? Y en la mensajería no es un desastre total. Ya, ya. Cuidado. Por eso me estoy yendo. Vale. Para que no lo haga Lucho. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Qué necesitas? Un tablet. Mi tablet. No, la tablet no porque te vas a poner a currar. Mmm... No. ¿No? No, voy a hacer sudokus. Y vas a mirar ropa online también. Venga, a descansar. No te muevas mucho, porfa. Eh... ¿Qué? Eres una mierda de enfermera. ¿Cómo dice, joven? A reír. Eres una enfermera de mierda. Pero te quiero mucho. Y yo a ti. Descansa. No te muevas tanto. No. Solo te abraba. No te muevaso. O sto contigo. Tampoco te muevasas. No te muevaso. Conjon Tampoco te muevasa. Ni tełas.